Una vez tuve un clavo en el corazón, y no me acuerdo ya si era aquel clavo de oro, de hierro o de amor. Tú me quieres, Alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea azucena, sobre todas, casta. No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria. ¿Quién ha robado el boque? ¿Podríais vosotros decírmelo, caballitos del diablo? Sin duda lo sabéis, guardaría el secreto. Un secreto tan grande solo pueden decirlo ser el leve, alado. Llora, pequeña, te están circuncidando en la belleza. Llora, tus tenues agujeros de esclava, pregonarán tu ser desde la sangre. Pero llega el otoño y se comienza de nuevo. Primero amarillean dos o tres, después un árbol muteado, salpicado, un amarillo vivo. Luego, un verde que decae y deja paso a la ligereza. Carne de mi amante, carne viril y prieta de vida, suave y blanda entre mis dedos, fuego bajo la caricia, dulce y sabrosa mis labios como una fruta mordida. Carne de mi amante, carne tan mía como la mía.